Mira, hablando de situaciones y de relaciones tóxicas, ustedes saben que todos estos días la perversa ha sido noticia con todo lo que ocurrió con ella en Puerto Plata, a través de la cuenta alterna de Jomel, que me imagino ustedes hablaron de eso ayer, la parita, hubo un video, verdad, donde él sale besando a una joven, no se ve bien la cara, muchos especularon que era de, inmediatamente que era la perversa. Pero es ella o no es ella? No, no sé, no sé, lo que hay es que ayer ella estaba compartiendo con la insuperable, al parecer, verdad, un corito sano, estaban todos por ahí, ella también estaba con Toxicrow y en un momento, en una de las historias de la insuperable, ella grabó el teléfono de la perversa y enfocó que en la pantalla está la foto de papi y de mami. Y en el labio lo dice. Así mismo. La foto de papi. La foto de papi. Al final, señores, en pleito de mar y mujer, nadie se puede meter. ¿Que para qué se quitó el tatuaje? Bueno, porque ella ya no quería tenerlo. Todo el mundo está diciendo eso en la, en, todo el mundo está diciendo eso en Instagram. Esos son los tipos de comentarios que hacen. ¿Que para qué se quitó el tatuaje? Ah, no es mal, porque ella ya no quería tenerlo. Si ella iba a seguir, o ella iba a continuar, o tenía, o tenía pensado que podrían arreglar las cosas, ¿para qué ella se borró el tatuaje? Bueno, quizás porque ella ya no quería tenerlo, pero eso no quiere decir que ella, porque ella incluso recuerda que cuando, fue que él estaba haciendo la entrevista, mientras ella le estaba tatuando, ella decía que ese era un paso para ella poder ir olvidándose de él. Eso quiere decir que ella tiene sus sentimientos. Ella es una tóxica. La perversa es una tóxica, y John Mel también. Entonces, imagínate, esas son gente que para dejarse, tiene que pasar una cosa muy grande para ellos soltarse. Cuando viene a ver sexualmente, entre la perversa y John Mel existe una química que para ellos soltar la relación que tiene va a ser difícil. Tú sabes que sí me gusta. Ustedes saben que, bueno, por lo menos tú, Chris, sabes que la insuperable le ha dado su banda, porque es que estaba medio loca, la perversa. Pero la vi ayer, ¿verdad?, compartiendo con ella, y entiendo que según la experiencia que Indira tiene, como mujer y como profesional, ella puede ayudarle a la perversa a que pueda sentar un chinchín malo pie. Y yo te voy a decir una cosa, la juventud, lamentablemente, tú le puedes dar 800 mil consejos y no va a coger por ningún lado. Por ningún lado. Esas son decisiones propias que uno toma para uno poder encarilarse por donde va. Pero al final, cuando tú le tienes respeto a una gente, tú lo piensas dos veces. Y la insuperable le está dando el respaldo. Incluso subió una foto a través del perfil, oh, mírala ahí la foto, donde ella puso que con la de ella never. Entonces, asumiendo la responsabilidad, ¿verdad?, de que ella está amadrinando a la perversa, yo entiendo que por respeto la perversa debe cuidarse un poquito más, porque tiene una figura de respaldo como la insuperable, y de paso le sale el respaldo de Toxicrow, que son dos figuras del género urbano que tiene respeto en la industria. No, claro, y tú tienes razón, ¿verdad? Pero hay algo que está raro, unas declaraciones, ya que estamos hablando de la perversa y del meloso, tú sabes que hubo un bochinche con Gailen, la molleta, ¿verdad?, de que comenzó cuando ella se estaba tatuando, que fue el que declaró de que el bochinche se armó porque había una foto de Gailen en el teléfono de Meloso, ¿verdad?, entonces, Gailen la molleta sube un video porque, tú sabes que después de las declaraciones de que ella dio, donde Santiago Matías, ella dijo que no, no, ella se negó de que ella tenía algún tipo de relación con él y que la supuesta foto, esa no era ella, ok, entonces, ahí me va a alistar Angie ese video de Gailen, donde ella da este tipo de declaración que me imagino que no debió de darla. Déjame, Angie, yo no la he visto, déjame. Vamos a escuchar lo completo. Buenas tardes, mi gente de Instagram, bueno, lo estoy haciendo este video porque ustedes son merecedores de una explicación, o lo ocurrido con el video de Gailen el Meloso que se filtró, y antes que todo quiero pedirles disculpas porque sé que muchos se sintieron ofendidos, muchas de mis seguidoras también se sintieron ofendidas por el video, cuando yo dije, no, no, que si yo quedo, no era yo, y después de repente, pum, ese video. No, señores, no se asusten, todo eso es controversia y ya cuando ustedes digan, entonces soltamos el tema, pero me caminaron viva, acabaron conmigo, mucho tigre encojonado. No, señores, una mujer sortera, todavía estoy disponible para ustedes. Así que ya saben, a continuación de este video les dejaré todos los detrás de cámara, el video que se filtró, todo, 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 para que ustedes vean, señores, que simplemente estamos trabajando para ustedes, eso es simplemente entretenimiento. Así que discúlpenme nuevamente, perdón, lo siento, y les prometo que no volverá a ocurrir. Ustedes van a cantar revolcándose en esa cama. Entonces, yo voy a decir como dice nuestro doctor Fadul. ¿Qué dice Fadul? Y entonces. Pues por eso es que la perversa está con él, entonces. A lo mejor eso fue un show mediático que se planificó entre todos. Entonces hacen este show mediático para hacerle creer a las personas algo que no es cierto. O sea, que ustedes como artistas están jugando con la mente de los fanáticos. Claro, se puede, ¿por qué no? Pero no de esa manera. Claro que sí. Ellos tienen que usar la técnica que sea, ¿y por qué? ¿Pero por qué? Porque son artistas. Espérate, te voy a poner un ejemplo. Cuando Yomel y la perversa hicieron amor y alengo, no se pegó. Sí. Y mientras tanto ellos siguieron lanzando temas y no se pegaban. Sí. Entonces, ¿por qué acudir a falsas controversias para continuar pegados? Cuando tú lo estás logrando sin tener ningún tipo de controversia. ¿Tú sabes por qué? Porque a este país le gusta el morbo. No. Porque a este país le gusta la vagamundería. Porque si ellos lo hacen en tiempo de música limpia, de hacer un trabajo nada más con Mediatour, que van a los programas y promocionan el tema. ¿Tú sabes que la gente no se lo va a consumir? ¿Por qué? ¿Qué tú te crees? Que automáticamente ese video y esa canción salga, la gente no va a entrar a ver el video. A ver cómo fue realmente el asunto. Pero vuelvo y te digo, si tú estás pegado, si están hablando de ti en todos los lados, amor realengo, vienen. ¿Qué punta de oro? Hay que ponérsela a Jomel, hay que quítaselo ya, Miguel. Vienen y ponen, por ejemplo, asfixia de un chucky también, la perversa pegada también, con asfixia de un chucky, amor realengo y entre otros temas. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Si te han pegado, ¿por qué? ¿Por qué? Porque al país le gusta el morbo. No. Sí. ¿Y qué tú te crees? Que tú y yo no... Pero que ellos te han pegado. Úsame el morbo. Oye, escucha, úsame el morbo para tú pegarte, porque tú estás... O sea, úsamelo cuando tú no estás pegado. ¿Y para mantenerte? No. Déjalo caer el sonido a ver si tú vas a seguir pegado. Vas a seguir. Cuando tú no haces el sonido, va a venir otro que va a hacer sonido. ¿Cuál es el morbo? Y te llevaron en la pata de los caballos. ¿Cuál es el morbo de J Balvin? ¿Cuál es el morbo de Ozuna? ¿Y esa gente viven trabajando? Tú sabes muy bien que no es lo mismo. Tú no puedes comparar esas carreras. ¿Son artistas? No, pero las carreras de ellos tú no las puedes comparar con los caballos de aquí. Pero son artistas. Tú sabes que no salen. Un chofer. No, Chris, pero por Dios. Escúchame, escúchame. Un chofer... No es... O sea, un chofer dominicano, no es un mismo chofer en Rusia. No. 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 Ah, por los carros de aquí avanzan para adelante y los de Rusia avanzan para atrás. No, pero las leyes son diferentes. No. Las calles son diferentes. Oye, un chofer aquí y en Japón es lo mismo. No, pero no estamos hablando de la misma esencia. Un arquitecto aquí y en Hawái es lo mismo. Es que eso no es lo mismo. Es lo mismo. En ese aspecto no es igual y tú lo sabes. Ok, entonces... Los altistas del patio no son iguales que los altistas internacionales, pero no lo vas a comparar, Chris. Tú eres presentadora, maestra de ceremonia, eres locutora, eres modelo. Entonces, si tú te vas a los Estados Unidos, el juego cambia. ¿Tú vas a dejar de ser qué? No, es que no va a ser igual el trabajo. ¿Pero en qué sentido? Aunque yo siga haciendo lo mismo, no va a ser igual. ¿Pero en qué sentido? Porque la forma de trabajo de aquí no es la misma forma de trabajo de manera internacional. ¿Cómo, Chris? No es lo mismo. No. No va a ser locución. Es que sí. No va a ser presentación. Pero va a ser con otra vuelta. ¿Pero cuál vuelta? Porque el estilo de trabajo de este país no es igual que el estilo de trabajo de un artista internacional. Métete eso en la cabeza. Entonces, ¿no es lo mismo tú presentar a un artista con un micrófono en la mano que con un micrófono aquí? ¿Son cosas diferentes? Es que es diferente. Entonces, ¿eso te cambia el juego? Adiós, mi amor. Porque yo puedo gesticular. Yo puedo usar la mano si tengo un micrófono aquí. Ok. Si tengo el micrófono aquí en la mano, ¿cómo diablo yo voy a gesticular? ¿Cómo voy a hacer ademanes si tengo un micrófono en la mano? No puedo hacerlo. ¿Y ya eso es la diferencia? Es que, oye, una cosa muy chiquita hace diferencia. Ok, entonces ya tú. Oh, oh. Tú eres una presentadora. Te voy a poner un caso. Ultra mega. Tú tienes 999.999. Te falta un peso para ese millón. Tú no eres millonario todavía. ¿Pero qué te estoy diciendo? Pero por un peso tú no eres millonario. Pero yo te estoy hablando que es lo mismo. Entonces, por una cosa muy chiquita, las cosas cambian. Es lo mismo. No. Un artista aquí y en cualquier parte del mundo es un artista. Ah, mete Jomel para allá, para Rusia. Si se pega, va para allá. Osuna está pegado en Rusia. Si a los rusos le dan para Jomel, Jomel coge para allá. Y aquí, él puede estar pegado y puede coger para Rusia y está sonando en Rusia. Y es el mismo artista. El mismo artista. Entonces dime, ¿cuál es la diferencia? No es lo mismo, pero está bien. Pero ¿cuál es la diferencia? No es lo mismo, pero está bien. Olvídate de eso. Al final vamos a esperar que ese trabajo de Jomel y Gailen, la molleta, sea exitoso, la gente lo pueda consumir. Sea por el morbo, sea por la calidad, porque la chamaquita es bacana. A mí me gusta el flow de Gailen. O sea, como rapera, como artista. Después de lo de limonada, ¿cómo es el que se llamaba? La que ya estaba con limonada coco. ¿Limonada coco fue? ¿Fue limonada coco? Yo creo que sí. No, no, no. Yo creo que no. Bueno, después. O búscalo en YouTube. Es vaina. Después de la pegada de... Entonces, otra pregunta que te quiero hacer. Entonces, este iPhone que vino de... Están de naranja. O que están de naranja. Este iPhone que vino de Estados Unidos, lo traen aquí a República Dominicana y no es el mismo iPhone. Dios mío. ¿Eh? Lo que le dio a él ahora. Miren. Pero respóndeme. No, te deja eso. Mira, ese iPhone vino de Estados Unidos y está aquí en República Dominicana. Tú sabes que hay... Ajá. Hay estipulaciones del iPhone que tú la puedes usar en Nueva York. Aquí tú no la puedes usar. Aplicaciones. Vainas que tú la puedes usar en Nueva York. Yo no estoy diciendo que no sea. Entonces... Estoy hablando de que el estilo de trabajo no es el mismo. ¿Esto cómo que eso se llama? No sé. El estilo de trabajo de... ¿Ani, cómo se llama eso, Ani? Mira, el estilo... Espérate, ¿cómo? El estilo... No, la vainita de que entraba. Escúchame, Cris. El estilo de trabajo de ese iPhone no es el mismo en Nueva York, en Estados Unidos. Ok. El carro mío yo lo llevo para Estados Unidos. ¿No corre igualito? Yo no estoy diciendo que no corra. ¿Y entonces? No, no estoy diciendo que no corra y que no funcione. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? Las cosas son diferentes. Tú no puedes poner... Es que tú no puedes poner en comparación cosas que en cualquier sitio van a ser iguales. Estoy hablando de la forma de trabajo de un artista aquí en el patio y de manera internacional. Entonces, yo te pregunté... O si fuera así, por la relación... Te voy a poner un ejemplo. Si fuera así, por la relación que tiene el Cherry, que es loco con Ozuna, Ozuna es loco con el Cherry. ¿Tú crees que la vaina es diferente o es igual con el Cherry y con Ozuna? Para que tú tengas una idea. Aquí y fuera. No es lo mismo, papi. Lo que te estoy diciendo... No es lo mismo. Lo que te estoy diciendo es lo siguiente. Que un artista es un artista en cualquier parte del mundo. No estoy diciendo que no sea. Estoy hablando de la forma de trabajo. Claro que cada quien tiene su forma de trabajo diferente. Aquí en el país y fuera no va a ser lo mismo jamás. No lo mismo. Jamás. No, el API es otra persona allá y aquí es otra. Cuando viene a ver, porque tiene un equipo de trabajo diferente. Ok. Ah, pues mira, ahora me entero.